Empezando el mes de marzo, así que arrancan las clases. Tenemos categorías, digamos, separadas por edades, tanto infantiles como juveniles y adultas. Bueno, la idea es llevar una invitación a todos para que se acerquen a probar. Muchas personas no tienen idea de qué se trata el deporte, así que lo que estamos proponiendo es que se acerquen hasta la sociedad italiana, que puedan venir a ver de qué se trata el deporte. Entonces, estamos brindando una semana de entrenamiento gratis para que todo el que se anima a probarlo, para que vea si le gusta o no le gusta, sobre todo a los chicos, vean si les gusta o no les gusta el deporte y para después inscribirse. Contanos un poco así a rasgos generales, bueno, cómo es este deporte en sí. Hace años que ustedes lo vienen desarrollando en nuestra localidad a través de este espacio que, bueno, que inauguraron también, ¿no?, hace algunos años. Sí, ya hace tres años que estamos acá en San Carlos. Bueno, yo lo vengo practicando desde antes en otra localidad. Bueno, decidimos traerlo acá para probar, para juntar gente de acá. Y, bueno, justamente se están armando campeonatos regionales que necesitábamos tener gente desde acá de San Carlos. Exacto. Esto no termina acá. Ustedes después tienen la posibilidad de poder intercambiar experiencias en otros lugares, de ir al aire libre también, ¿no?, hacer esta disciplina. Tenemos, hay muchas actividades relacionadas al deporte que se separan, bueno, competencias, que es la parte competitiva en la categoría boulder. En la zona se acostumbra solo la zona de lo que es boulder. En otras regiones hay otras disciplinas más que, bueno, en esta región no se están practicando casi, que son modalidades como de velocidad o dificultad. Pero hay muy poca gente que lo esté practicando acá en la región, esas modalidades. Sí hay mucha gente que está practicando la modalidad boulder, que es lo que hacemos nosotros acá en San Carlos. Hay competencias de esto. Y también hay encuentros. Encuentros, nosotros le decimos festival boulder. Son encuentros no competitivos, donde la gente que no desea entrenarse para competir puede participar de un... sería como un amistoso o un encuentro donde tiene el mismo formato de competencia, pero no es competitivo, sino que cada uno llega hasta el límite que quiere ponerse uno mismo. Hay boulder marcado para diferentes dificultades, para los que están recién iniciando, para los que están en un nivel intermedio y para los que están escalando niveles mucho más altos. Exacto. Básicamente es escalar en una pared que está debidamente acondicionada con todas las medidas de seguridad, digamos, que esta disciplina requiere. Sí, sí, sí. Bueno, la modalidad boulder, como hacemos nosotros acá, cuenta con mucha seguridad. Es una escalada de baja altura, sin cuerda, pero de baja altura, que no supera los 4 metros y medio de altura. Y tiene un colchón grande que cubre todo el muro, que amortiguaría todas las caídas que hay. O sea, es algo muy seguro, está armado justamente para que sea seguro y que no haya probabilidades de golpe. Exacto. ¿Quiénes lo pueden hacer? Porque, bueno, sabemos que vienen los niños, pero dentro de lo que es el rango de adultos, de jóvenes, hay que tener en cuenta, digamos, algún control especial antes de arrancar esta disciplina, en cuanto a lo médico estoy hablando. En cuanto a lo médico, bueno, o sea, como todo deporte, uno tiene que tener sus controles médicos. No hay nada, digamos, que salga de lo normal. Simplemente contando con buena salud, cualquier persona podría practicarlo. Las edades vienen desde 6 años en adelante. 6 años por una cuestión de seguridad, de que sea un chico que ya entienda lo que uno le está diciendo, más que nada por el tema de seguridad. Bueno, en un futuro, tal vez este año, la idea es abrir una escuelita para chicos más chiquitos. Pero, bueno, ya es algo que lo estamos trabajando de a poco porque tenemos que venir los chicos acompañados de sus padres, porque ya es otra responsabilidad. También chicos no quedan solos a esa edad. Claro. Pero ya a una edad de 6 años en adelante, el chico ya puede quedar solo tranquilamente, ya entiende la parte de seguridad, todo lo que se le explica de tener un cuidado, de respetar un turno y demás cosas. Hace 3 años que están en San Carlos desarrollando esta disciplina. En esa evaluación que ustedes hacen de cómo ha impactado en la localidad este deporte en particular, digamos, están bien parados a nivel departamento, a nivel provincia. Sí. Bueno, en San Carlos se cuenta con un nivel de escalada bastante alto. Si bien no hay tanta cantidad de chicos que lo practiquen todavía en San Carlos, tenemos un nivel bastante alto. Hay chicos que están compitiendo en niveles muy avanzados. Contamos con una nena que es una escaladora de regional, que es la mejor escaladora de toda la provincia, de toda la región sería que abarca un poco más que la provincia. Es la escaladora más fuerte de la región con tan solo 12 años. Exacto, exacto. Bueno, para finalizar, ¿qué días van a estar trabajando? ¿En qué horario? Sabemos que, bueno, es el arranque y seguramente van a estar organizando esos aspectos. Sí, por el momento, bueno, están los turnos, la categoría infantiles, que son de 6 años hasta 10 años. Esa estaría martes y jueves, de 6 y media de la tarde a 8 de la noche. Por ahora, hasta que, bueno, nadie que afloje un poco el calor, se va a hacer un poquito más temprano. Después están los juveniles, que también entran, pero esos son lunes y miércoles, de 6 y media a 8, y lo que es adultos, de 7 de la tarde a 10 de la noche. Estos mismos días. De lunes a jueves. De lunes a jueves. Bien.